El Edil por el Partido Nacional, Néstor Suárez, estuvo participando de la sesión de la Junta Departamental allí en Sequeira, donde expresó la importancia de ir al interior para saber de las inquietudes de los vecinos, donde como Edil se aprende mucho de ellos y nos compromete a escucharlos y buscar soluciones a sus problemas. Suárez pretende presentar un proyecto de construcción de ciclovías en los pueblos, ya que la problemática ahí es que mucha gente camina por las calles o en la ruta, principalmente donde hay escuelas, así como también viene trabajando en el tema de transporte para la ciudad, tratando nuevamente de que vuelva los servicios internacionales, interdepartamentales, entre Artigas y Cuaraí. Sí, escuchando inquietudes de los vecinos, bueno, interiorizando un poco de la problemática del interior del departamento, que esto es muy importante, llegar a todos los lados, a diferentes localidades y a la capital también. Esto sirve como currul, escuchar, recibir y aprender por parte de los vecinos, ¿no? Sí, eso sirve mucho y bueno, es parte de nuestro trabajo escucharlos y buscar la solución entre todas, en diferentes comisiones buscarles alguna solución. En cuanto a proyectos por parte tuyo como Edil, para el interior o para la ciudad, ¿cómo viene? No, no son proyectos, sí son problemáticas de la gente, acá de la ciclovía, habíamos charlado con algunos maestros y algunos que tenían problemas, que fueron a hacer una ciclovía y quedó una calle y siguen transitando autos y bueno, y hay verdaderamente problemática cuando los niños salen de la escuela y todo. Bueno, ellos plantearon, ahora vamos a buscar por alguna solución. La problemática de las calles es un gran tema, no solamente en los pueblos, sino que en la ciudad, ¿no? Sí, 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 la problemática es que la gente tiene una costumbre del pueblo artista de caminar por la calle y ahí sí queda un problema. Después también en el departamento, vecinos de varios lugares presentaron un problema que tienen la gente de la zona sur, de la zona de la agraria y bueno, de varios lados, que hace muchos meses que no tienen ônibus para hasta la ciudad de Cuaraí, por lo menos. Y tuvimos haciendo la gestión, ante la Junta, empezando la gestión, para ver si por lo menos, por ahora que no se puede pasar la frontera, que el servicio de ônibus llegue desde la agraria hasta el puente de la Concordia. Son muchos estudiantes que van y vienen. Sí, estudiantes, gente que trabaja en el centro y trabaja, bueno, y no tiene un transporte que haya un, que cómo ir con una línea de ônibus, bueno, con alguna frecuencia. En una oportunidad, el propietario de Cotuba, Sarachu, mencionó que al momento cuentan solamente con la ayuda del Ministerio de Transporte, pero están tratando, hagan conversaciones para lograr que en Artigas haya nuevamente el servicio internacional, pero tienen que contar con la ayuda de autoridades. Sí, 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 ahí está ahí. Lo internacional va a demorar un poquito más por lo que se sabe, el cierre de frontera. Pero capaz que en menos plazo podemos hacer llegar desde la agraria hasta el puente. Pero vamos conjuntamente con el Presidente de la Junta y, bueno, y ver cómo podemos ayudar para arreglar esa problemática. Continuando con las palabras de Néstor Suárez, ahora como integrante de FEDESA y Presidente de la Escuela de Samba Barrio Rampla, se refirió a las reuniones que vienen manteniendo para organizar el Carnaval de Artigas 2022, donde ya se hacen algunas gestiones, por ejemplo, con UTE para que las cuadras de ensayo no paguen luz comercial. En cuanto a la Escuela de Barrio Rampla, dijo que vienen trabajando en una serie de eventos y realizando talleres de percusión. Tuvimos una reunión con la Intendencia hace unos 10 días, con el representante de la Intendencia, con Emiliano, bueno, estamos trabajando en el tema, llegando prácticamente a un acuerdo, digo, de un montón de cosas, la parte económica también, y, bueno, y trabajando la fecha tentativa, todo como va a ser, y empezando a trabajar fuertemente. En el día de ayer tuvimos reunido con FEDESA, con la Federación, con los presidentes, y, bueno, buscando ya ir encaminando un montón de partes y haciendo gestiones ante UTE para, a veces, gestiones de conseguir que las cuadras de ensayo no paguen luz comercial, como pagan luz y agua comercial, y, bueno, y empezando a todo lo que es para beneficiar a las escuelas, para que después pueda dar un buen espectáculo a todo el Uruguay. ¿En algún momento se habla ya de que pueda comenzar a participar de la reunión de FEDESA lo que son las otras ligas, como el Grupo A, las escuelas chicas? No nos ha llegado ninguna solicitud, sino con ningún problema, digo, lo recibimos, y, bueno, y charlaremos las inquietudes que tengan. Bueno, el tiempo pasa rápido, ya dadas los temas sanitarios, tampoco se vuelve la normalidad, cada, pues el examen comienzan sus actividades. ¿Cómo viene la RAMPLA? La RAMPLA viene bien, trabajando mes a mes, bueno, tomando decisiones, haciendo alguna actividad. Los sábados hay taller de percusión para los que quieran empezar a hacer parte de RAMPLA, empezar a... y, bueno, también estamos resolviendo un temita que teníamos en el DEVE, que fue el bingo que teníamos para el 2020. Ahora vamos a hacerlo en diciembre, y, bueno, estamos empezando a comunicarnos con todos los que adquirieron los números, y, bueno, y empezar toda la difusión de la venta para realizarlos ahora a fin de año, en el 2021. En la sesión de ayer en Sequeira, el edil por el Partido Colorado del profesor Andrés Rodríguez, en la media hora previa, habló de la problemática que también se ve en la zona oeste del departamento, como son los asentamientos donde en los últimos 10 años han crecido muchísimo, donde muchos de ellos son incentivados por dirigentes políticos en tiempos electorales. Rodríguez agregó que en Bella Unión existen muchos terrenos sin usar donde se podría donarlos a familias de bajos recursos que paguen alquiler para de esa manera puedan, y de esa manera, ¿no?, puedan construir su casa propia. Es así, nosotros hoy nos referimos en la media hora previa a una problemática que afecta a todo el departamento, pero que, específicamente, en la ciudad de Bella Unión, en los últimos 10 años se ha convertido, yo creo que en el problema más grave que tiene la comunidad. Hemos tenido una explosión de asentamientos, muchos de ellos, decía yo, fogoneados, incentivados por dirigentes políticos, alcaldes y candidatos a alcalde, que en campaña electoral incentivaron la ocupación de terrenos, sobre todo terrenos municipales y terrenos de AFE. Nosotros hicimos referencia al artículo 415 de la LUC, el cual establece claramente que todos aquellos inmuebles urbanos y suburbanos que estén en desuso deben pasar al Ministerio de Vivienda para proceder en consecuencia y contribuir a realojar o construir viviendas o lotear y vender lo que fuere, ¿verdad? Pero ese elemento nuevo que ahora tenemos en la legislación, me parece que es bien importante porque tanto el Ministerio de Vivienda como la Intendencia, a nuestro juicio, debería tener una cartera de tierras para poder avanzar en el tema y adelantarse al problema. No hay que correr detrás del problema, porque si corremos detrás del problema, nos sale carísimo a toda la sociedad poder a veces realojar y llevar servicios a zonas que no es lo mejor construir allí. En cambio, si loteamos y podemos vender a muy bajo precio, sobre todo muchas familias jóvenes que muchas veces no tienen capacidad de ahorro y tienen que pagar un alquiler, bueno, darle la posibilidad de tener su propio terreno y que después vayan construyendo en las medidas sus posibilidades. Son todas cosas que hay que tener en cuenta, pero tenemos que entender que el tema de los asentamientos es un perjuicio a toda la sociedad y la gente que está viviendo allí merece un techo digno, pero también el Estado tiene que adelantarse al problema para poder, para que esto sea al fin del día, digamos, cuando cerramos, pasamos, cerramos la cuenta, que sea más barato para todos los uruguayos. Por eso nosotros ahí hicimos este hincapié en este punto. Invitamos al director de AFE, Gustavo Bostas, con quien hablamos hace unos días. Nos reunimos con él en Montevideo. Invitamos al subsecretario de Vivienda, Tabaré Hakenbrouck, al vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, a la vicepresidente de OCE, Susana Montaner, para que vengan a Bella Unión, que conozcan de primera mano la situación y como es un problema tan complejo, todos los organismos tienen algo que aportar, regularizando el terreno, construyendo viviendas y llevando los servicios básicos que hay que regularizar, porque en definitiva se trata de ciudadanos que tienen los mismos derechos que todos los demás. Por su parte, el edil de Tomás Gomenzoro, por el Partido Nacional, Luis Seregni, habló sobre el recomienzo de las obras del camino que unen Tomás Gomenzoro-Baltazar-Brun, donde las obras estaban paradas porque la empresa contratada no estaba cumpliendo con los requisitos establecidos. ¿Cómo ser la calidad de los materiales que estaban usando? Seregni expresó que en ese camino transita mucha carga pesada, por lo tanto se debe construir con buen material para que pueda aguantar lo suficiente para un traslado tan importante, uniendo Tomás Gomenzoro con Baltazar-Brun. Tú sabes que sí, justamente se comenzó el primero, se comenzó nuevamente con el camino Baltazar-Brun a Tomás Gomenzoro. Ese camino se había parado el trabajo por defectos de material en el camino, no era el material que se estaba poniendo, no el que se había contratado. Además, se contrató tubos que tuvieran malla y alambre y varilla, porque en ese camino hay mucho tránsito pesado de camiones cargados con arroz y eso, y los tubos que se estaban poniendo no eran los que se había contratado. Entonces, bueno, nosotros, yo todos los días andaba ahí en ese camino y, bueno, comenté con el señor Intendente y la sobreestante le había dicho lo mismo, ya había tenido problemas con uno de los capataces de la empresa. Y, bueno, se paró la obra, porque si se contrata un trabajo y lo pagás, hay que hacerlo porque el dinero no es exactamente de los que mandan a hacer el trabajo, sino que es de todo el pueblo, que son los que pagan los impuestos. Entonces, bueno, tuvieron ahí desavenencias y se paró la obra, se mandó a hacer un cateo y se mandó las muestras a un laboratorio, que en Uruguay hay solo dos, por eso demoró tanto. Y, bueno, vinieron los resultados y se comenzó nuevamente el trabajo. Esperamos que de ahora en adelante el material sea el adecuado por el bien de nosotros mismos, porque si dejamos que se coloque un material que no es el adecuado, dentro de seis, siete meses estamos sin camino y no podemos gastar y no tener camino. ¿Hay alguna fecha prevista de que este camino quede pronto? Mira, en el contrato rezan sus tiempos, ellos están en tiempo, tienen tiempo todavía, tienen tiempo bastante para hacer todo el camino, pero yo he visto ahora, porque yo todos los días viajo, ando en ese camino, y vi que están trabajando fuerte. ¿Estamos hablando de la misma empresa que tuvo irregularidades? ¿Que comenzó a trabajar nuevamente? Sí, la misma empresa, porque, o sea, ella tiene un contrato. Los sobreestantes están continuamente, y cuando son sobreestantes que se ponen la camiseta, dicen lo que está bien y lo que está mal. Y la empresa tiene que cumplir. O sea, si la empresa recibe del contrato, ahí lleva la multa. Pero no pasó nada de eso, se está trabajando, la empresa comprendió, y bueno, y vio que iba a corregir los defectos que estaba incurriendo. Momento de conocer la cotización de las principales monedas aquí en la edición central de Info 3. Presenta, tarjeta Brow Recompensa. Pedila al 2-1996-000. El dólar cotiza la compra en alza 41.50 y a la venta 43.90. El euro a la compra 48.16 y a la venta 53.69. El real a la compra 7.38 y a la venta 9.38. El peso argentino en la compra 0.07 y a la venta 0.45. Presentó, tarjeta Brow Recompensa. Pedila al 2-1996-000. A continuación llega el deporte. Se posterga el inicio del campeonato en la categoría absoluta de Bella Unión. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.